De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Estamos construyendo, nuestras palabras son edificantes en una base sólida que Cristo Por lo tanto nuestras palabras siempre van a edificar hermanos queridos Siempre van a querer acercarse a ti porque vas a tener siempre, siempre una palabra de optimismo De levantarse, de superarse Qué lindo, cuesta ¿no es cierto? Porque de repente estamos bajoneados nosotros, estamos hundidos y viene alguien El Señor nos manda ahí para decir vamos, vamos, tienes que ayudar y tú también aprovechas de levantar Y veamos que esta palabra que nos da hoy día, hoy día es un día de los ángeles custodios Todos, todos tenemos un ángelito a la guarda, todos, todos, todos El Señor cuando venimos a este mundo nos manda con nuestro ángelito para que nos ayude, nos protege, nos guíe Pero el problema es que nosotros no lo tomamos en cuenta, ni siquiera sabemos de él Y por ahí hay otros que le agregan otras cositas, pero es el antiguo que yo sé Y todos los días conversamos con él Y veamos esta palabra que nos dice hoy día A ver, en el Salmo 91 Ya, al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso Mira, en el versículo 10 dice Ellos te llevarán sobre tus brazos para que tu pie no tropiece en la piedra Porque ha ordenado a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos Palabra de Dios Porque ha ordenado a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos Esa es la realidad Pero, ¿lo dejamos o no lo dejamos? ¿Sí? ¿Lo dejamos hacer o no lo dejamos hacer? ¿Por qué? Porque estamos ahí Que sí, que no, que aquí hacemos así Que sí, para allá, hacemos así No, él quiere derecho Quiere que sigamos siempre, siempre derecho Hermanos queridos Así que digámosle al ángel de nuestra guarda Vámosle en la mañana Al Señor, aquí estoy Señor Gracias por este nuevo día y angelito Vámonos Vámonos, acompáñame, protégeme, guíeme Y él lo hace Esa conciencia Esa chiqui, chiqui, chiqui Tenemos aquí en nuestro cerebrito Yo digo Eso es El Señor Nuestro angelito de la guarda Que nos va diciendo Oye, oye Por ahí no Tiqui, 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 la campana Ya usted me ha oído decir Que yo digo Que ojalá fuéramos tan atentos Como el cinturón de seguridad Cuando nos subimos al auto Que empieza Y uno Al tiro se lo pone Bueno Igual Cuando empezaría Empiece esta campanita Que es nuestra conciencia A decirme Algo por ahí Tranquilo Yo debo parar Que es nuestro angelito Que me está haciendo un Llamado de atención Así que digámosle hoy día Ángel de mi guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Que sin ti Me perdería Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor